El 3.27.32 nos convoca en este 25 de agosto del 2021 para invitarnos a superar la apariencia y encontrarnos con la dolorosa experiencia de nuestras contradicciones y de las mentiras que a veces nos inspiran desde dentro y no nos dejan caminar hacia el sentido auténtico de la vida. Jesús dice que los fariseos, y podríamos referirlo también a nosotros, somos como sepulcros blanqueados. Por fuera, bonito, pero por dentro con un montón de cosas por ordenar y por sacar que nos matan, por así decirlo. Y está bueno que hagamos consciente el sentido de vanidad, el sentido de apariencia, en el que escondemos muchas veces los aspectos menos bellos de nosotros mismos. ¿Cómo salimos de este lugar? ¿Cómo logramos revertir aquello que no está bueno en algo bueno, saliendo hacia lo verdaderamente auténtico de nosotros mismos? Hay un don que Dios regala en el corazón, que es el de la penitencia, que no es cargarse con nada especial para sufrir, sino que es aprender a llorar y aprender a arrepentirse de las propias limitaciones, errores y pifiadas que damos en el camino. Ese lugar de arrepentimiento nos permite ir hacia adelante. No es la culpa. La culpa te hunde. El arrepentimiento verdadero te saca hacia adelante. Vamos a pedirle al Señor esa gracia para nosotros y que se produzca, mientras esperamos que todo cambie, lo necesitamos, que se produzca el cambio en nosotros mismos para hacer un pequeño aporte a tanta necesidad de transformación que vive nuestra sociedad. Que tengas una hermosa jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!